¿Cuántas veces nos hemos preguntado si lo que vimos fue real? Si en verdad alguien nos tocó, si hay alguien caminando por la casa sin que podamos verlo. Hay miles de historias, leyendas, mitos y relatos sobrenaturales alrededor del mundo. Y estas, son solo algunas de ellas. Mi nombre es Luis Martín, y esto es LM Terror Nocturno. Bienvenidos. La Bruja de Tepoztlán Se cuenta que en el pueblo mágico de Tepoztlán, en Morelos, habitaba una bruja llamada Estli, que en náhuatl significa sangre. Los habitantes se encerraban muy temprano en la noche, por miedo a toparse con ella. Se decía que llegando la noche, se quitaba sus piernas para ponerse unas de guajolote, se arreglaba el pelo, se subía en una de las escobas hechas con ramas secas, y salía volando por las puertas o ventanas. Y al llegar al cerro, se prendía como bola de fuego para comenzar a volar por dos o tres horas para acechar a sus víctimas. Ella estaba casada con Tenoch, un hombre que no tenía idea de la criatura que era su mujer. Los habitantes sospechaban de ella, pues cuando la veían pasar, susurraban sobre su extraño comportamiento y peculiar vestimenta. Los rumores llegaron a Tenoch, quien al escuchar el rumor de tantas personas, empezó a dudar de su mujer. Ese mismo día llegó a su casa, diciéndole que estaba muy cansado y que solo quería dormir. Ella le contestó que también dormiría, cuando terminara de cocinar un plato de rellena frita, comida que consiste en una especie de tripa rellena de sangre de vaca. Ya acostado Tenoch, hizo un agujero a su cobija, por donde espiaría a su esposa. Pasado un tiempo, vio como cortaba un mechón de su larga cabellera negra, que enredó en su pierna, logrando que ésta se desprendiera de su cuerpo. Terminando, ella salió volando con su escoba al cerro. Horrorizado, salió y alarmó a los vecinos, corroborando los rumores. El pueblo se armó con antorchas y machetes. Subieron al cerro a buscar a la bruja, encontrándola gracias al llanto de un recién nacido, que había robado y pretendía matar. Tenoch, al ver a su esposa convertida en esa criatura, no dudó en acercarse para atraparla mientras estaba distraída. Junto con otros tres hombres, lanzaron una red sobre ella, logrando capturarla. La multitud gritaba que la quemaran, armaron una hoguera, la amarraron a un poste y pidieron que confesara sus pecados, pero ella se negó. Entonces Tenoch, dijo a la multitud que le prendieran fuego. Ella pedía piedad, y entre los gritos de desesperación, se escuchó la voz de un demonio que decía, ¡Ven a mí! Después de este suceso, los habitantes evitaban subir al cerro, después de las nueve, de la noche. La loca del pueblo, brujería contra mi tía. Cuando yo era apenas un niño, la hermana de mi mamá falleció. Enfermó de la noche a la mañana. La llevaron a muchos médicos, pero no le encontraba nada. Le daban antibióticos porque los síntomas parecían ser de infecciones, pero su enfermedad avanzaba. Todo su cuerpo empezó a inflamarse. Le daban ataques todo el tiempo. Le supuraba el líquido amarillo de su boca y oídos, con un olor fétido. La fiebre no le bajaba. Por las madrugadas, decía que veía demonios a su alrededor. Empezaron a darle remedios caseros porque los medicamentos no le hacían efecto. Pasaban los meses y mi tía ya no reaccionaba. Solo en las madrugadas, que era cuando veía cosas horribles. Eso decía ella. La llevaron al pueblo vecino. Y ahí una curandera les dijo que ya mi tía llevaba un mal muy avanzado, que no había más que hacer. Les dio unas indicaciones y se regresaron al pueblo. No pasaron muchos días y mi tía murió. Ese día la velaron toda la noche en la casa. Recuerdo que acomodaron unas hierbas en el suelo. Y encima de las hierbas, colocaron el cuerpo de mi tía. A la mañana siguiente, antes del mediodía, la enterraron. Pero al regresar del cementerio, mi madre agarró las hierbas. Las echó a una olla y las puso a hervir. Cuando ya hirvieron, agarró el agua y, diciendo unas palabras, echaba el agua donde había estado el cuerpo de mi tía. Yo nada más miraba, pero la familia empezó a decir que en 24 horas sabrían quién le ocasionó tanto dolor a mi familia y quién habría sido la causante de que mi tía muriera. Al día siguiente, con los primeros rayos del sol, la mejor amiga de mi tía salió corriendo por todo el pueblo. Gritaba que sentía que se quemaba, que la ayudaran. Fue ahí que mi familia se dio cuenta de que ella había sido quien le había hecho brujería a mi tía. La gente decía que a la amiga de mi tía le gustaban las mujeres y que al sentirse rechazada por mi tía, optó por hacerle el embrujo. Y al final, ella quedó loca. Han pasado muchos años y ella sigue igual. Corre gritando que siente que se quema, que al llegar al cementerio, llora frente a la tumba de mi tía. Ahora le llaman la loca del pueblo. Nosotros nunca supimos si lo que la gente decía era verdad. Ella se llevará ese secreto a la tumba, junto con su castigo por haber actuado de esa manera. La viejita del panteón Una tarde ya para cerrar la puerta del cementerio, el velador dio un recorrido para avisarles que ya cerraría. La gente empezó a salir, y en una tumba muy abandonada, miró una viejecita, de reboso y un vestido largo, ya muy viejo, con un bastón, tratando de abrir el cancel donde meten las veladoras a sus muertitos. El velador llegó y le preguntó. Buenas tardes, señora. ¿Qué está haciendo? Ya es tarde, y voy a cerrar el panteón. La viejita le contestó. Tiene mucho que no visitan a este familiar. No tiene veladora. Está a oscuras. Quiero prenderle una veladora, pero no tengo cerillos. ¿No tendrá uno que me regale? ¿Buen hombre? Por supuesto que sí, pero están en mi cuartito donde me quedo a velar. Los olvidé ahí. Si gusta, démela para ir a prenderla. Pero antes dígame, ¿por qué la dejaron venir sola? ¿Cómo se llama? Bueno, es que ya tiene mucho tiempo que no visitan esta tumba. Mire cómo está abandonada. Necesito una limpiadita. Me llamo Hilaria Rojas. Y mis hijas quedaron de venir. Pero yo me les adelanté. Creo que ya no vinieron hoy tampoco. El velador no dijo nada más. Se fue a prender la veladora para que no se le hiciera más tarde a la viejita, pensando en cómo era posible que sus familiares no la procuraran. Cuando regresó, para su sorpresa ya no estaba por ningún lado la viejecita. Puso a la veladora en su lugar y dio un rondín para ver si la miraba, pero no había nadie. Se encogió de hombros y siguió en lo suyo. Al día siguiente, dando su recorrido acostumbrado, miró a tres mujeres en la misma tumba, limpiándola y poniéndole otra veladora. Llegó y saludó. Una de ellas le dijo. Venimos mis hijas y yo a visitar a mi madre, que me está aquí enterrada. Andábamos fuera y ya teníamos mucho tiempo sin venir. Pero veo que alguien vino a traerle una veladora antes. Sí, les contestó el velador. Yo estuve con ella ayer, era una señora ya mayor. Le ayudé a prender la veladora. Dijo que ustedes vendrían para alcanzarla aquí. Se me hizo raro que anduviera sola. Y más raro me pareció que, cuando regresé con la veladora, ya no la encontré. Se había marchado. ¿Cómo era esa mujer? Le preguntó la señora. Traía un reboso negro y un vestido largo. Por cierto, ya muy viejo. Además caminaba con un bastón. Y me dijo que se llamaba Hilaria Rojas. Le respondió el hombre. Las tres mujeres se miraron asombradas entre sí. No puede ser, le contestaron. Así se llamaba mi madre. Y esa ropa es la que acostumbraba a usar. El bastón aún lo tenemos en la casa. ¿Cómo es posible que la haya visto? El velador quedó más asombrado. La piel se le erizó. Al recordar lo que había vivido un día antes. Había platicado con un fantasma. Las mujeres le rezaron y prometieron ir más seguido a procurar su tumba. Al parecer su madre había anticipado su visita. Si te ha sucedido algo paranormal. ¿Conoces alguna historia o relato que quieras compartir? Envíalo al correo que aparece en pantalla. Aportesterrornocturno.com También puedes enviarme fotos o videos paranormales. Que te gustaría que publicara en próximos videos. No olvides suscribirte, compartir, dar like y activar la campanita de notificaciones. Esto fue LM Terror Nocturno. Hasta el próximo video. ¡Gracias!